... Germán Adala tuvo la virtud de plantear no solamente el objetivo de la resistencia, de la lucha, de la defensa, porque en ese momento estábamos a la defensiva, sino que fue capaz de decir ya en el año 91, 92, que el objetivo era recuperar los combustibles, que había que recuperar el Estado, que había que recuperar los resortes para que la Nación pudiera encontrarse nuevamente con el proyecto de la justicia social y con el proyecto del Estado Nacional. La clase trabajadora no son solamente los que tienen trabajo en blanco y quedaron representados por los sindicatos. La clase trabajadora es la otra mitad que también forma parte de lo que tenemos que hacer, que luche y que resista. Y en ese sentido, yo creo que evidentemente la CTA está impregnada de ese pensamiento, Germán. Para nosotros no hay planes descansar, para nosotros no hay planes para los que eligen la vagancia como forma de vida. Si alguien es desocupado es porque todavía la justicia social a pleno no existe en nuestro país. Y es un deber de los que tenemos sindicatos y los que estamos en una central de trabajadores. Luchar para que haya planes trabajar hasta tanto haya desocupado. Luchar para que haya asignación universal por hijo, como lo hicimos siempre en la CTA, hasta tanto haya un hogar con una jefa de hogar que no pueda darle de comer a sus hijos. Un compañero muy querido, muy afectuoso, un militante y un cuadro político. Así que la verdad que para todos los que los conocimos y aún los que no lo conocieron, la pérdida de Germán es una gran pérdida, repito, para el campo nacional y popular. Hoy Germán sigue presente en todo el movimiento obrero, los trabajadores, las organizaciones sociales y políticas, porque para Germán estaba planteado que no era solamente la disputa de los trabajadores, sino una disputa política. Todo lo que Germán nos decía de la necesidad de un Estado presente, la necesidad de que había que reformular el Estado, y hoy realmente en estos 10 años de gobierno hemos podido recuperar a un Estado. El nombre es el nombre del mundo. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina